pues hola gente como están espero se encuentren bien venimos aquí al bodega horrera a comprarme una lavadorcita ya ven que les había dicho que desde cuando ya tenía ganas de comprarme una lavadora entonces pues en estos días llega por aquí tengo pues el papel ven aquí estoy afuerita del bodega horrera este viene con mi esposo pero él ahorita anda ocupado allá acá bueno no se alcanza a ver pero bueno aquí ando con raselito de ahora que si raselito aquí andamos entonces pues ya de aquí a unos días vamos a tener una lavadorcita chicas que tengo mi lavadora todavía buena pero la verdad es que pues ya me urge otra lavadora para no matarme tanto cada que lavo ropa porque la empiezo temprano y termino ya bien noche y ya siento que con las dos lavadorcitas rápido miren ahorita se me ve el cabello bien afro pero este es que me bañé chicas de precisamente hoy me puse a lavar ropa terminé tarde me di un baño y ya estaba yo acostada cuando cuando mi esposo me dijo pues ya vámonos dice antes de que se haga más noche y pues vean unos aquí pues bueno ya llegamos a la casa y compramos unas cositas entonces pues bueno miren le compramos bueno le compré a hunter este para que lo muerda aunque tiene ya sus juguetitos por supuesto a ver jones mira compré ahí en prichos este estos tres vasos me gustaron como para los licuados o aguas a raselito quiso este que es pegamento con brillitos a jordan le compré este es un bloc de notas y un lapicero entonces este pues bueno este es para raselillo es un pintarrón mágico ten padre nunca me di cuenta pero es de que me da la bolsita compré de estos que nos gustan mucho son panes de ajonjolí con queso filadelfia y jamón tengo tu encargo porque me pidió que quería de esos compré otro más esto se me ahorita está haciendo de hecho llovió gente y está haciendo frío y con el baño como que me relaje entonces ahorita se me antojó como un cafecito con de estos panes compré un café no chiquito porque la verdad es que mi esposo ya compró del café del normal del original pero a mí como ese no me gusta su sabor pues este es para mí compré este suavizante de telas de esta marca gran balut un litro y estaba en 20 pesos entonces pues bueno este no sabe sabe vamos a acalar esa marca porque nunca la haya probado y compré este pan pan tostado con mermelada compré una lechera para en estos días hacer un arroz con leche está en jordan le compré una cajita de chicles una para jordan y una para mi raselito me compré un kitkat y compré la oferta de estos estaba la promoción de 2 por 80 pesos entonces bueno aproveché la oferta y pues esas fueron por así decirlo las compras básicamente yo nada más iba por por mi lavadora entonces este me va a llegar de aquí a unos 3-4 días aproximadamente como les menciono tengo mi lavadora todavía está funcionando les echaría mentiras de que ay no se me descompuso y así no todavía está funcionable pero como ahorita ya se me vienen las lluvias este yo necesito una lavadora que por lo menos centrifuge y que me deje la ropa media 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 seca ya nada más para que se orie y que esté pronto más que nada para los uniformes de los niños entonces pues bueno estaré acompletándoles este vlog el día de la de mi lavadora es una lavadora de de dos tinas este mi esposo quería que me comprara una lavadora de estas de la que es este lavadora con tapita de las que son así pero a mi me gustan las lavadoras de dos tinas como la que yo tengo como que me gustó ese tipo de lavadorcitas me funcionó entonces pues bueno este pues nos vemos hasta hora que me llegue te gustó tu juguete a ver ve por él tráelo tráeme el juguete hunter me estás dejando en mal parada yo diciéndoles que ya sabes ir a ven correle huns correle ve por él te gustó tu juguete a ver ve ve mira huns correle tráemelo tráemelo hunter tráemelo 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 huns ve por él ve por él tráemelo 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 hunter jojo dale 보� too jojo jojo demonet ¿Tú qué? Tú vayas, tú vayas Dale pues su deseo ¿Honter? ¿Honter? Adéntaselo allí ¿Honter? 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 ¿Tú? pues bueno chicas este pues ya me llegó la lavadora llegó este antes de tiempo de hecho yo le esperaba el día de mañana pero bueno fue lo bueno que ya llegó justamente ahorita estoy lavando ropa este por acá ando ando por acá de este lado entonces pero bueno se me hace que voy a dejar poquita poquita unas prendas y voy a dejar este por ahí un cobertor para hacerles una rutina de lavado porque pues yo yo me quiero estrenar mi lavadora miren ahorita aquí tengo esta esta ropa y por acá de este lado miren chicas ando lavando ropa entonces pues bueno este pues ya nada más ahorita esperar a que llegue mi esposo de trabajar para que me ayude a destaparla y a instalarla entonces bueno si voy a dejar por lo menos unas unas cuantas prendas y un cobertor para eso estarlo lavando yo creo ya el día de mañana porque les digo este quiero junto con ustedes destapar mi lavadora esta nueva adquisición este que estoy muy contenta tencito ya mi lavadorcita chicas funciona muy bien miren este nomás recorro por acá porque está medio feo pero miren hace todavía trabaja 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 bien pero este yo ya quería comprarme mi lavadora porque la verdad es que no sé ustedes pero a mí se me hace se me junta mucha ropa cada que lavo cada que lavo se me hace se me junta mucha ropa termino ya está muy tarde ya este ya a veces este ya a veces esta se me anochece entonces digo bueno yo creo que ya con esta lavadora y con la esta viejita que tengo rápido en un 2x3 este me voy a me voy a eh aventajarle cada vez que lave ropa entonces pues bueno este ahorita continuamos con este video ya ya voy a destapar mi lavadora me voy a struck A ver, espérense por qué. Ya se atoró. Vamos a ver. La casita de Hunter. La casita de Hunter, mi gente. Yo pensé que era gris. A ver, vamos a ver. Me hay que dar el spoiler. A ver, miren. Una casita para Hunter. Una casita para Hunter. Ahí ya vamos a meter en el terreno. ¿Y o no? Ya. A ver, vamos a ver. A ver, acérquense. Acércate, camarógrafo, por favor. Miren para que la gente vea. Miren para que vean. Oh, my God. Ya se está desbaratando. Ya se está desbaratando. A ver. Pues, guáchense, gente. Es una jince. Es una jince. ¿Cómo se dice? O saince, incense. O incense. Una incense. De 18 kilos. Centrijugado. 1, 2, 3, 4, 5. Lavado y enjuagado. Aquí es para desaguar, etcétera, etcétera. Es como la que tenías antes. Aquí es, pues, este, la manguera para, pues, para que llene. Órale. Esto de aquí, pues, no sé, pero vamos a leer el manual, lógicamente. Me imagino que para el agua, ¿no? Si es fría y caliente o si la quieres llena o a la mitad, ¿no? Ah, sí, para modular, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver. Bueno, a los dibujitos, así se ve. Normal. Este, delicado. Y este es el tiempo de lavado. No sé. Treinta minutos. Treinta y cinco minutos. O en remojo. ¿Y de cuántos kilos es? Es de 18 kilos. Órale. Me gustó esta lavadorcilla. Ya por ahí le tenía como... ¿Y qué trae ahí adentro, ve? Pues, miren, trae su manual. Un manualito. Y me gusta porque está en español, ¿verdad? En speech inglés no, está en español. Ajá. Viene... Ay, todas estas cosas, ¿sabe qué sean? Las patitas, no me imagino, ¿no? Cómo ajustar las patas. O sea, sí, estas son las patas de la lavadora. Por acá... Está súper amplia, ¿eh? Ajá. Por acá vienen sus mangueras. Y miren. Órale. Tiene esta parte de aquí. ¿Esta para qué es? ¿Qué cosa? Esa, esa parte. Este es un... ¿A para el centro de la mano o para qué? No, es cuando atrapa pelusa. No, pelusita. Ajá. ¿Hacia abajo? Hacia abajo. A ver, espérenme. Aquí se supone. Órale, ¿no? Pues, está súper... Pues, yo digo, pues, no sé. O sea, hay que leer el instructivo. Entonces, pues, bueno. Así bien. Ahí está. Ahí está. Este, pues, sí, me gusta. Viene, este, su manguerita. Ajá. Como te siento que esta va aquí y la otra es para desaguar. Órale, ya hay aprecio. Vamos mientras a meter esto por acá. Voy a seguir haciendo otro clip de video para explicarles cómo se... cómo se lava. Esta parte de aquí es el centrifugado. Miren. ¿Ahí qué hace? Se supone que cuando lavas tu ropa y que ya está así enjuagada y todo, esta es la que te la... ¿La seca? Exprime. Por así decirlo que la exprime. Te entrega la ropa como húmeda. Ya nomás la pones tantito al sol y ya tienes tu ropa hace. Entonces, pues, ¿cómo ven? Esa que la... ¿Vamos a ver de una vez? Vénganse para acá. Vamos a ver Rápido les voy a Les voy a decir Panel de control Este es lo que nos interesa Dice Cubierta de la tina Pues es esto Tina de lavado Este es la tina de lavado Este es de la trapapelusa Ah miren chicas miren Este es el atrapapelusa O sea que Aquí en la bolsita Atrapa la pelusa Y ya este rápido Pues está bien edad Porque así ya uno ve Y está perfecto Y ahorita Acabo de ver Este es el filtro Atrapapelusa Esta parte es la cubierta Así le llaman ellos Esta es la cubierta De la centrifugadora Tina de centrifugado Y la manguerita Esta La gruesa Es la La que tira el agua Esta manguerita La delgadita Es la que va aquí Y que se supone Que es para que llene Solita La lavadora Pero yo quiero ver Los botones Que es lo que a mi me interesa Miren Dice Tiempo de lavado O sea que Aquí le voy a poner El tiempo de lavado Si quiero 15 minutos 10 20 O 35 ¿No? Entonces Viene La parte de delicado Normal Y desagüe Hay una aquí Que es el desagüe ¿Qué más? Control para centrifugar Este de acá Este es el centrifugado O sea que ya cuando Tengo mi ropa Lavada Así con suavitel Y todo Y que la quiero secar La pongo aquí Y ya le doy Este aquí El tiempo Un minuto Dos Tres Cuatro Cinco Ajá Exactamente Le doy aquí el tiempo Al centrifugador Entonces Este Lo que Yo quiero saber Es el lector de agua Ah es este Es el lector de agua Pero nada más Bien así Me imagino que este Ha de ser como Las otras Lavadoras ¿No? Que en qué nivel Quieres que trabaje Sin nivel A la mitad O nivel lleno ¿No? Ajá Ya ves que por ejemplo Las de esas Para que no trajen En seco Así el motocillo Y no se descompongan Les ponen un nivel Ajá Exactamente Pues sí chicas Ahí está mi lavadora Yo digo que no hay nada Como Ponerla a trabajar Entonces pues ya está Aquí miren Mi lavadorcita Este es su tapa Lo que no me gusta Estas lavadoras Es que la tapa Nada más así Se pone por encima ¿Ah sí? Yo pensé que es así No Debería estar agarrada ¿No? Pues se supone Pero no Creo que nada más Es así este ¿Sobrepuestas? Sobrepuestas Mira así Pero pues por un lado Está bien Porque de todas maneras Este Es muy estervosa ¿No? Ya ven que la que yo Tengo en el patio Como no tiene Pues esa es de segunda De tercera mano Yo creo Este aquella Como no tengo Entonces antes Antes de lavar Me toca que enjuagar La tina Lo de adentro Lo de adentro Para que se vaya el polvo Y pues sí Mi lavadorcita A mí me gustan Estas entre dos tinas Son La verdad Son de batalla Sí porque de hecho Allí en Yo tenía En el ahorrera Las lavadoras Había otras Pues que también Hacían lavada De las cuadraditas Y venían casi Lo mismo que esta Sí Están otras Este Las que son Cuadradas Que traen su tapa Esas A mí casi no me gustan Me gustan más estas Porque se aguantan La antigüita Sí Están más de friega Sí Estamos hablando Como si fueran Sujita Se ven automáticamente Se ven prácticamente Sencillitas Pero la verdad Este Son aguantadoras Sí son aguantadoras Yo la que tengo Allá aquella Es una ¿Qué es? Sepa Yo creo que hasta La marca se le borró No Es este Mave No Es Daewo Ah daewo Es una daewo Y mi mamá también Tenía una daewo Ya bien viejitita De aquellas De las que eran De rodillo No sé si tú te acuerdas Ah sí 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 Que habían unas Que eran de un rodillo Y tú le tenías que dar así Y por ahí metías la ropa Metías la ropa Y le tenías que dar así tú manualmente Para que te sacara la ropa De aquellos ayeres De aquellos calvos Entonces pues bueno Vamos a ver qué tal No hay nada como Pues que yo me ponga A mi gente A darle la prueba A darle una prueba A echar una lavada Y ya les digo Y ya les digo Para ver A ver si quieren Que les haga ya después Este Si sí la recomendamos O no Para ver si la recomiendo Y para ver Cómo se llama Cómo me deja El centrifugado Es lo que quiero ver Vamos a ver Y ya les deja la ropa Que tan seca Bye